Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En la lista de top de artistas diarios en Spotify, Jungkook se ubicó en el puesto número 88 y Jimin en el lugar 107. Sigamos reproduciendo a Jimin y Jungkook en Spotify y las demás aplicaciones. Esmeraldo Garden Marching Band está en el puesto número 70 en tendencia musicales mundiales en YouTube y cuarto en categoría de música. Te recuerdo cómo hacer un stream correcto, buscar la canción manualmente, o sé escribiéndola en el buscador de YouTube. Puedes saltarte los comerciales si son muy largos, desactiva los subtítulos, ve el video hasta el final, después ve otros videos entre medio, mínimo 3 videos con una duración de 10 a 15 minutos, o sea pueden ser 3 videos con duración de 4 minutos, después vuelves a ver el video de Jimin. Una cuenta de YouTube permite ver el video de Jimin 50 veces, si lo reproduces más, la vista no será contabilizada. Ayudemos a Jimin a llegar lejos con Smeraldo Garden Marching Band hasta que salga el álbum Muse el 19 de julio. Tenemos que hacer mucho stream a nuestro chico. Diario militar J-Coop. Desayunaron. Arroz con huevo y salsa de soja, sopa de patata y cebolla, neobian y salteado con champiñones, algas sazonadas y kimchi. Almorzaron. Cereal, brochetas de pastel de pescado, hot dog de maíz con queso mozarella, hojas de perilla fritas, ensalada de maíz y leche. Cenaron. Vidimbat de atún y verduras, pollo salteado picante, sopa de rábanos con hongos enoki, patata guisada de soja con jamón, kimchi de rábano en cubos. El tiempo en Yoncheon. 20 grados Celsius, nubosidad parcial. Con una máxima de 29 grados Celsius, nublado. Tarde noche 27 grados Celsius, nublado. ¿Sabías qué? Las exvecinas, están enojadísimas con el programa de viajes y están inventando mucho, y mientras más se acerque la fecha del estreno más van a inventar. Como esta exvecina que dice, érase a una vez una foto de Jungkook, jung-joon y Tae-joon, amigos pasando un rato juntos. Falso, no es Tae quien acompaña a Jungkook y a su hermano, es un amigo de infancia. Jungkook hizo una publicación donde podemos ver la foto con la cual ellas dicen que es Tae quien sale ahí. Podemos ver publicaciones de la época. Jungkook viajó junto a su hermano y algunos amigos a la isla Udo, que está ubicada frente a la isla Jehu. Y para desmentir completamente a la exvecina, en esa época, Tae tenía el pelo rubio, como podemos ver en este tuit que posteó Tae el 6 de enero. Jungkook viajó un 4 de enero y las tres personas tienen el pelo negro. Ellas están desesperadas inventando viajes privados. Por eso a no caer en sus mentiras. Ahora ya lo sabes. Jimin presentó las fotos y un video de la versión serenad de su nuevo álbum Muse. Parece un príncipe y efectivamente estaba con un uniforme. Se ve hermoso. En la descripción de las fotos decía lo siguiente. Última noticia, Jimin, de traje, en persona. Me está pidiendo que me case con Ellie. Ahora, si me disculpan, necesito mirar cierta foto una vez más y luego me voy a comparar lugares para celebrar bodas. ¿Qué nos traerá Jimin con Muse? ¿Qué pasen luego los días para escuchar las canciones y conocer a Jimin un poco más a través de su música? ¿Quién más está ansiosa porque llegue luego el 19 de julio? Un dato curioso, loco. Publicó en su Instagram el video y una foto de Esmeraldo Garden Marching Band. Yo-hyun de GOT7, el amigo de Jungkook, de la 97 Line, le puso me gusta a las dos publicaciones. Jimin, estuvo activo hoy en su Instagram y subió a sus historias el video conceptual Serena. Es una esperanza de que Jimin pueda publicar de cómo le ha ido este último tiempo, ¿cierto? El programa de viajes de Jimin y Jungkook fue noticia hasta en CNN, así de importantes y el impacto que tienen ambos como dúo. Estos meses se nos vienen muchos momentos de Jimin y Jungkook y ya queremos que sea 8 de agosto para verlos. Salió un testimonio de sus vacaciones en Sapporo. La persona los guiaba para estacionarse en aeropuerto de Hokkaido, Sapporo. En el auto estaban solo los dos. Uno iba de conductor y el otro de copiloto. No se sabe quién iba en cada asiento porque la persona que los vio no es ARMY. Llevaban con ellos una cámara GoPro. Dice que hablaron un perfecto japonés, lo cual, la persona se sorprendió. Fueron muy amables. Estacionaron el auto y ambos se bajaron. Mientras se mostraban sus teléfonos, se coqueteaban hasta que llegaron sus guardaespaldas. La palabra que utilizó el amigo de la persona fue la frase japonesa. Ichaicha se refiere a un comportamiento lúdico y afectuoso entre dos personas, típicamente una pareja, que implica ser acaramelados o participar en acciones dulces y románticas. Se puede traducir como ser cariñoso o coquetear en inglés o español. Al parecer ambos se fueron solos camino al aeropuerto y estaban muy coquetos y me hizo recordar el testimonio de la chica YouTube que los vio. Pensó que era una idol con su novia. Hasta que vio a las redes sociales que eran Jimin y Jungkook. Seguramente pasaron unos hermosos días en Sapporo que los hizo volver más coquetos el uno con el otro. ¿Nos van a mostrar ese momento cuando ambos parten rumbo al aeropuerto de Sapporo en el programa de viajes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Día 339 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!